La campaña electoral se ha iniciado y ya se cumple el proceso de recorrido por los candidatos los cuales visitan diversas ciudadelas en busca de captar la mayoría de los votos para así llegar al cabildo local. La candidata a Alianza País, economista de Miss Roble, recorrió las diversas vías del Cantón Milagro en una gran caravana que se inició a las 5 y media de la tarde y duró hasta las 9 de la noche llegando a varios sitios del Cantón. Un saludo muy especial a todos los milagreños y milagreñas que se sumen en este proyecto político de la Revolución Ciudadana con mis militantes activos y revolucionarios, los comités de la Revolución Ciudadana a trabajar al beneficio de nuestro Cantón Milagro por el buen vivir de nuestro Cantón. ¿Qué tienes preparado para estos 45 días de campaña? Bueno, ya tenemos listas nuestras botas y sobre todo las piernas bien, bien preparadas para que vamos a caminar todo nuestro Cantón Milagro como la Revolución Ciudadana 24-7. Aprovecha este momento e invita a la gente para este viernes que viene el Presidente apoyando también. Invito a todos los milagreños y milagreñas a que se sumen este viernes 10 de enero que contaremos con la presencia de nuestro Presidente Rafael Correa Delgado en nuestro Cantón Milagro. La alegría del pueblo milagreño de ver a Denise era única, pues a su paso recibía muestras de apoyo y mucho cariño, pues no hay que olvidar que la candidata fue una de las reinas de belleza más querida de esta ciudad. Todos gritaban, Denise, Denise alcaldesa, eres la única esperanza. Detrás de la gran avalancha verde estaba el cambiato Carlos Soto, que está participando como concejal por el Movimiento Centro Democrático, que lidera el Prefecto Jimmy Jairala. Sí, hoy arrancó la campaña electoral y estamos trabajando aquí junto a la alianza que tiene la 35-61 y una vez más estamos demostrando que la naranja y la verde se unió por el bienestar de los milagreños. ¿Cuál es su compromiso a toda la ciudadanía milagreña? Mi compromiso con los ciudadanos milagreños es trabajar por el gremio de discapacidad, que somos 5.000 personas acá, y ver y luchar por los beneficios que nos corresponden. Así se cumplió este recorrido con la propuesta de un buen vivir, como lo indicaba la candidata de Miss Roble y sus concejales. Un informe para Telemilagro.